La Secretaría de Salud informó de 28 casos nuevos de COVID-19 en San Luis Potosí. Hasta el último corte se había registrado un total de 181.032. En cuanto a la cifra de defunciones, estas se mantienen 7.551. Se trata de 13 mujeres y 15 hombres de entre 9 y 61 años de edad, quienes presentaron síntomas entre el 22 de abril y el 7 de mayo. 18 de ellos ya han recibido sus dosis completas, dos incompletos y el resto no se ha vacunado. Los casos identificados se ubicaron en la jurisdicción número 1, con 24 en la capital potosina y 2 en Soledad de Graciano Sánchez. Los dos restantes corresponden al de una persona que no es residente en el estado y otra de una persona potosina cuyo estatus se identificó en otra entidad, por lo que en las regiones 2, 3, 4, 5, 6 y 7 no se presentaron casos nuevos del virus. Por otra parte, se mencionó que el número de hospitalizados aumentó a 6, uno de ellos en condición estable y 5 personas en situación grave, de las cuales 2 son positivas a COVID-19, una más es negativa y 3 están pendientes de sus resultados. En resumen, se han investigado a 524.011 potosinas y potosinos que han cumplido con los criterios de caso sospechoso, de las cuales se han descartado a 338.205, mientras que 3.774 personas continúan en proceso de investigación. Con edición de Salvador Covarrubias, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7.